Hola, oye, ¿me puedo sentar aquí contigo? Bueno, una pregunta. Los dibujos que estabas haciendo en clase son muy buenos. ¿Me podrías mostrar algunos? Ya sé, ya sé que no me conoces. Bueno, para conocerme, mi nombre es... Bueno, me dicen Tony. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué te han dicho de mí o qué? Que soy el chico malo de la escuela. Pues, eso no lo sé. Solamente sé que yo consigo lo que quiero y cuando quiero. Así que, nada, dejemos eso a un lado. Solo... Solo quise venir a ver... Pues, si tienes más dibujos...